Hace 80 años, el empresario regio Roberto Garzazada eligió una zona retirada al norte de Monterrey para construir una planta de corcholatas. Aquel proyecto se convirtió en un enorme complejo acerero, hoy inmerso en una de las zonas más populosas de la capital regia y rodeado de instalaciones deportivas de la UNI. Una auténtica bomba de tiempo ambiental que ha quedado en manos de la empresa italiana y argentina Ternium. Los reportes ambientales confirman que esta es una de las zonas más contaminadas de la ciudad. El análisis de las emisiones a lo largo de un año muestra que las PM2.5, contaminante más peligroso del aire regio, se mantiene la mitad del tiempo por encima del nivel recomendado. Y en cuanto a las PM10, otro contaminante también perjudicial para la salud, en 8 de 12 meses se mantiene por encima de la norma, es decir, dos terceras partes del tiempo. Y en 3 meses promedia incluso niveles altos de riesgo. Las cifras son arrojadas por la estación Norte 2 del Sistema de Monitoreo Ambiental del Estado, ubicada a solo unos metros del complejo fundidor de Ternium, en la facultad de contaduría de la UNI. Pero a decir de expertos ambientales como Rolando Ibarra, las normas que nos rigen ya son de por sí laxas. La norma que nos aplica a nosotros en Monterrey es la misma que le aplica a un ejido en Sonora. No es una norma que esté diseñada para resolver el problema que tenemos en el área metropolitana de Monterrey. El Centro Mario Molina ya recomendó al gobierno estatal la reubicación de industrias que como Ternium se encuentran entre las grandes generadoras de contaminación. Al respecto, Rosario Álvarez del Observatorio del Aire Regio comenta. Creo que si hay industrias dentro del área metropolitana que tendrían que moverse y creo que también tienen una gran responsabilidad en controlar sus emisiones. Según Semarnat, el año pasado Ternium expulsó en la zona de la UNI 200 toneladas de partículas contaminantes, así como 476 toneladas de óxidos de nitrógeno, gases de efecto invernadero que además contribuyen a crear más PM2.5. Según la Organización Mundial de la Salud, estas partículas penetran a profundidad en el tracto respiratorio y causan afectaciones severas en pulmones y corazón. Además, pueden causar cáncer de pulmón. La titular de la Comisión del Medio Ambiente en el Congreso local, Claudia Caballero, comenta. Hay una buena ganancia. ¿Por qué no meter, por ejemplo, filtros de buena calidad? Tú mismo estás perjudicando a tus propios empleados, no a tu plantilla laboral. Al final del día te va a salir más caro. Al momento, la acerera ha declinado dar una entrevista para hablar sobre su impacto en la contaminación del aire regio. ABC Noticias.